¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos al blog número 16 y también aprovecho ahorita que estoy saliendo para grabar un blog y para comentarles que este será el último blog que verán en mi canal de Marcelo875 porque tengo pensado crear otro canal de blogs donde suba puros blogs y cuando ustedes estén viendo este vídeo, yo ya habré criado el canal y de hecho se los voy a dejar en la descripción para que se suscriban a ver todos mis blogs y bueno pues eso no es nada, estoy llegando a un lugar de carretera y pues nos vemos al ratito. Bye. ¡Hola! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Este ya he llegado, bueno pues estoy a punto de llegar a mi casa, ya se queda por allá, estoy viendo un puente, así que no sé qué tal se estará escuchando el audio porque como ustedes podrán ver, estoy en una carretera y pues la verdad no sé qué tal se está escuchando el audio pero espero que bien y pues... ya he terminado de ir al lugar donde vieron en escenas anteriores y pues ahorita voy a estar bajando un puente y pues a ver qué más grabo al ratito y pues nomás eso, ya al rato les contaré más cositas sobre mi canal, así que nos vemos al ratito. Bye. Bueno pues amigos, miren, falta poquito para llegar a nuestra casa, que es la que está hasta allá arriba y yo voy por aquí apenas, así que voy a caminar y voy a poner la cámara rápida. Música Bueno pues amigos, hasta aquí despido del vlog, como ya les dije, este voy a hacer otro canal, le voy a estar subiendo pro vlogs, de hecho cuando subo este vlog, ya habré creado el otro canal de puros vlogs para que me puedan seguir ahí y lo voy a dejar de abajo, se que este vlog fue demasiado corto, de 3-4 minutos, pero solo era como si se hizo un vlog informativo y mostraré algunas que otras cositas. Pero ahora entrando mi canal, mi nuevo canal, abriendo mi nuevo canal de vlogs, voy a hacer vlogs de todo cuando vaya caminando las carreteras, puentes, voy a hacer vlogs de todo cuando vaya a las tiendas, como se dice, ahora si voy a hacer vlogs de todo, no me importa si la gente se me cae bien de mi ser que estoy haciendo, pues ni modo, yo les diré que estoy haciendo. Pero esto es todo para ustedes, pero por favor comenten en los videos, por favor comenten. Y bueno pues, yo me despido. Gracias.